¡Has matado a mis perros, tío! ¡Joder! ¿Crees que tengo algo que ver con esa niña? ¡Coño, eso me lo encontré! ¡Qué pruebas tienes! ¡Eso no es nada! Vale. Lo confieso. Yo la secuestré. La maté. ¡Arréstame! ¿Qué? ¡Arréstame! Fui yo. He dicho que fui yo. Dios mío. Mira, tengo un problema. Arréstame de una puta vez. Necesito ayuda. No, no. No hagas eso. ¡Arréstame! ¡No, no! A los hombres se les arresta. A los perros se les mata. La fuerza del impacto me sacudió el brazo. La sangre me salpicó la cara. Lo poco que quedaba de Walter Kovacs murió aquella noche con esa niña. A partir de entonces solo quedó Rosak. Verá, doctor, Dios no mató a esa niña. La casualidad no la descuartizó y el destino no se la dio de comer a esos perros. Si Dios vio lo que hicimos aquella noche no parece importarle. Desde entonces lo supe. Dios no hace que el mundo sea así. Somos nosotros.